Bueno, vamos a entrar de una en materia, con algunas informaciones que tenemos para todos ustedes. No estábamos en materia. ¿Eh? No estábamos en materia. Sí, pero tú sabes de otras informaciones. En otra materia. En otras materias. Estamos en la Escuela de la Comunicación. En Social y Geografía. Ahora nos vamos a medicina. A salud y ciencias. Ciencias naturales. Ciencias naturales. ¿Qué problema? Ciencias de tela, ya que las camas son hechas de tela en algunos lugares, tú sabes. Ok. No, pero bueno. Tiene que ver con la medicina. Y obviamente, como tú decías en tu comentario ayer, un tema de nunca acabar. Un tema de nunca acabar. Lamentablemente, vuelvo y les repito lo mismo que comenté en el día de ayer. Los comunicadores de este país tienen que estar cansados de hablar de lo mismo. Hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo, hay que informar. Y en esta ocasión, hablaremos sobre la capital del país. Hola, amor. Así es. Ya que en esta ocasión, la capital se queda sin camas para los nuevos infectados por el coronavirus. Qué difícil. Qué difícil. Así es. Con 641 pacientes con COVID hospitalizados en el Gran Santo Domingo, se quedó sin camas para ingresar pacientes con esa enfermedad. Al reflejar ayer una ocupación del 100% de sus camas de hospitalización, así como de un 80% de las camas de cuidados intensivos y 65 pacientes en ventilación. Así es. A nivel nacional, el total de pacientes hospitalizados en centros bajo monitoreo epidemiológico es de 1,396 para una ocupación general de 93% de camas hospitalarias. En cuidados intensivos, había ayer, oiga bien, en cuidados intensivos, se informó que ayer habían 268 personas para el 72% de ocupación de las camas de la unidad de cuidados intensivos. El 72% de las camas estaban ocupadas por personas con COVID-19. 120 de esos 268, 120 estaban con ventilación asistida o artificial. Eso, óigame, 120 es un número bastante grande. Y como yo decía, el número de infectados puede variar, quizás no nos dicen el número real, quizás no se conoce o no se conoce el número real, pero el número de pacientes en cuidados intensivos, ese siempre se ha dicho y oscilaba entre 100 y algo, siempre, diariamente. Hoy tenemos 268 y ese número es el oficial, porque, obviamente, ese sí se tiene conocimiento completo, me imagino, ¿verdad, doctor? Porque ya en cuidados intensivos, sin embargo, cada vez vamos creciendo, pero todavía mucha gente quiere hacer lo que considera y con un desorden grave en todo el país, a pesar de estas situaciones que se están pasando. Bueno, en Santiago los pacientes desigualizados eran 443 para el 95% de ocupación de las camas de hospitalización. En intensivos tenían 33 pacientes, 83, perdón, equivalente al 76% de sus camas y de ellos 31 estaban en ventilación o respiración asistida. En la provincia de Duarte, la ocupación de camas era 46.6% y 64% respectivamente. En la Vega, el 57% y el 33, mientras que en Puerto Plata era de 46% y 8.5, 85%, perdón, el 85%. Así es, vamos, vamos cada vez en, bueno, no se oye feo decirle avanzando, porque es retrocediendo, pero en el término de números vamos cada vez aumentando. En este término que estos números son más que números, son personas, son padres de familia, hijos, son personas que están siendo afectadas por esta situación que en algunos casos ellos mismos se lo han buscado, pero en otros ha sido por un individuo que andaba en caravaneo, en cualquier sentido de la palabra. ¿Por qué caravaneo? Y fue a su casa, regresó, todo bien, andaba para el río, andaba para la piscina, andaba en caravana, andaba haciendo política, andaba en aquello, en lo otro, andaba bebiendo porque hay que beber. Y le contagió a su padre, a su abuelita, a su tía, y ahí hay muchas personas, 268 personas en cuidados intensivos y 120 con ventilación. Recuerda que habíamos comentado anteriormente de que existe una línea imaginaria en la cual las personas tienden a jugar con la confianza de cada quien. ¿En qué sentido? Me reúno con Javier porque Javier se cuida. Javier se reúne con Óscar, que también se cuida, mientras Óscar trabaja aquí en el Canal 25, que se reúne con Chichi y los demás del máster, y Julio y los demás ahí que también se cuidan. Más sin embargo, Julio va a Cienfuegos a juntarse con un familiar o una jevita que él tenga, que también se cuida. Y al fin y al cabo, esa jevita se monta con cuatro personas en un carro público que supuestamente se cuidan. Y viene uno de los que creen que se cuida, le da el coronavirus, y nos atrató. Y nos atrató a todos. Exactamente. Y eso que tú has dicho es exactamente... Exactamente. Esa es la mentalidad de cada quien. La mayoría de las personas van y se reúnen a diversos lugares simplemente porque tienden a creer que la mayoría de las personas se cuidan. Yo trato de cuidarme. Yo ando con mi mascarilla. Quizás no lo estoy usando aquí en el aire, pero yo tengo mi pantallita aquí, vamos a decir, que me está cubriendo. Entonces, ¿qué sucede? Sí. Esto es plático. ¿Qué sucede? Que uno trata de cuidarse lo más que puede. Uno anda conforme las leyes nos están estableciendo. Nos dicen que debemos andar con la mascarilla, que debemos evitar las aglomeraciones, etc. Más, sin embargo, en la confianza es que está el peligro. Claro. Es una frasecita. Ahí es que está el peligro. Ahí es que está el peligro. En todo sentido, en la confianza está el peligro. Entonces, imagínate, quizás tú te reúnes con las mismas personas cada día, pero hay un sinnúmero de personas. Una cadena. Hay una cadena. Entonces, lo grande es que la mayoría de las personas son asintomáticas. Hay mucha gente que viene, se hace la prueba sin síntomas, solamente para descartar y salen o que lo tienen o que ya sobrepasaron la enfermedad. Que ahorita vamos a hablar con el doctor Santiago Núñez, que está aquí con nosotros, sobre las pruebas rápidas. ¿Qué debería hacerse con las pruebas rápidas? ¿Son realmente eficientes? ¿Deberían continuar haciéndose? En un momento, tú vamos a hablar de eso, porque yo realmente, yo no. Yo no sé, yo no sé de eso. Yo me hice mis pruebas rápidas, yo salí negativo. No, yo salí negativo. Y hay gente que viene con cosas y que hablarle a uno. Ahorita quieren que uno se entre un hisopo y el hisopo sale negativo también. Entonces, quedo yo violado de la nariz, con un problema. Yo no tengo, oye, no hay síntomas. Gracias a Dios en nuestra empresa, gracias a Dios en los canales, en nuestros canales. Gracias a Dios hemos salido negativos. Pero aún así, el compromiso incrementa. Así es. Porque hoy, hoy, vamos a decirlo así, hoy vienes tú, te haces tu prueba, sales negativo, no hay ningún problema, pero el coronavirus supuestamente empieza a salir luego de los 15 días. Quizás tú te reuniste con una persona ayer que sí lo tiene, pero te hiciste la prueba hoy y como hoy tú lo tienes, ya tú sabes. 64,690 casos y ya estamos hablando de 1,101 muertes en la República Dominicana. Más de 650,000 fallecidos en el mundo y 16 millones de infectados en todo el mundo. 16 millones de personas. Bueno, en otro ámbito...